No importa qué ver Uy, me escucho doble A ver si aquí va bien Uy, me escucho doble A ver si aquí va bien Aquí Directito Me filan No, no, no Estoy haciendo comprobaciones, chavalas O sea, hay alguien por aquí Que no va a hacer caso Pero Listo Hola, Vicente, ¿qué tal, mi niño? Uy, gracias por el follow Vamos allá Hace tiempo que no subo Minecraft Así que Vamos a dar de duro Y vamos a colocar Yo creo que en breve me caigo de aquí Vamos a ver cuántos zombies Hemos colocado ya O sea, hay aquí Porque es un spawn, ¿vale? Y el spawn Pues obviamente esto tiene que estar oscuro Porque si no se generan menos pinchos Así que ¿Qué pasa, mi niña, mi niña? Y la jocito que entra Y me va a dar un rato Porque si no Me va a echar mucho de menos Mira esto, por favor Tengo que matar Son dijeros Pero Salen aquí, primero Y me voy a poner a adornar esto Hasta que venga mi hermano Cuando venga mi hermano Voy a arrogarlo Y eso Ya les enseño un poquito Lo que viene siendo el mecanismo Puedo jugar La cosa es que Tenemos el servidor para Tapar de colegas y tal No puede entrar cualquiera O sea, que Desconocemos Por cierto El spawn este de zombie Lo hice mi hermano Uy Eh, 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 eh Se lo atornaré un poquillo A ver si le gusta Y los Tatatatatatam Daño, sin saber de ti Hablame por chusurro Y Podemos a ver Cómo te lo puedo pasar Vale ¿Cómo estás, Daniela? Daniela acá Obviamente Es que me confundí Quizás que eres mi amiga Jajaja Jajaja Están pegándome Lo mejor es que voy a tener que ponerme a pelearme con un zombie aquí Sí, porque me da que no hay forma de matar al chetado Hablame por susurro de Ay, 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 pelea Yo te ayudo Están chetados, tío Pues estoy bien Te contesto luego, ¿vale, Vicente? Que ahora, como puedes ver, estoy en directo Joder, tío Esto lo tenemos aquí preparado para esto Dime que tengo aquí el remote, por favor ¡No! Voy a tener que ir a mi casa Aunque era con unas tijeras y... Con la misma no me queda Y Wonder no me queda ahí Creo que las tijeras Y dos No, las tijeras Espérate, espérate Oye, ni me acuerdo ya de jugar ahí Efective y Wonder Hola, tonto ¿Qué pasa, Jordan, mi niño? ¿Cómo estás? Mira que he hecho directo estos días Pero, o sea, llevo cinco días sin hacer directo Pero porque he estado viciado Es un juego muy, muy Pero que muy Friki Pero es que me encanta Venga, toco por culo, joder Y aquí les castigamos a los zombies Me alegro de que estés mía, hombre ¿Cómo llevan la cuarentena, chiquillos? Espero que bien Yo he estado malo y tal Pero al final me recuperé pronto Pero... Podría poner lava debajo ¿Sabes lo que hacía? Es que ya no sé dónde tengo el cubo de lava Porque yo tenía un cubo de lava Y... Y se lo tiraba a los billos De arriba Es que tengo aquí un montón de cosas Que en este caso son mías Ah, por cierto Espérate, ahora les enseño el mecanismo Espérate, a ver si encuentro el cubo de lava No, voy a tener que ir a... Pero bueno Mira, les enseño el mecanismo Una vez que mate a los zombies Pues directamente Las cosas se me caen aquí abajo Mira todo esto, por favor O sea Otra cabeza de zombie Es que este loco, te lo juro Te lo juro que este mecanismo Este loco Lo hizo mi hermano Pero yo se lo reformé Por dentro Todo Pero sí es verdad que todo esto Se lo hizo mi hermano Y... O sea, lo que es la parte de arriba y tal Lo que él cuando hizo esto Solo había un huequito Y claro Cuando se generaban Cuando caían unos 20 zombies o algo así Morían ¿Qué pasa, José? ¿Dónde estás? Me vicié bastante al poe, tío Coño, vi segundos Sí, pero porque no estuviste jugando Claro Si hubieras estado jugando No hubiera quien te superara Bueno, volvemos a colocar esto así Malamente Porque eso estaba patata O sea, hay que cambiarlo Pero bueno, lo puse básicamente Para que los bichos Cuando está ahí en los chetados Pues no... No destruya nada Y esto porque no se puede reforzar Pero bueno, es una losa Vale, así que lo que voy a hacer Es ir Rápidamente a por lava Que creo que era por aquí A ver Sí, a ver Vale, por aquí era Es que lo tapé todo Para que no se generan bichos No me moleste Pero a ver Lo tengo más claro Nada más De que lo veo arriba ¿Dónde era donde yo cogí lava? Aquí arriba cogí yo lava Vale, entonces voy a pegar por aquí ¡Ah! ¡No! ¡No! F ¡Para, coño! Es un sistema de papel muy básico Pero está bien A ver Es una porquería Las cosas como son Es una porquería Pero... Pero... Se lo intenté solucionar un poco ¿Sabes? Que puto moto no tiene coraje ¡Tayo, joder! Deberías intentar entrar otra vez Aunque tienes que añadir Los mods que te dije Pero... Es lo único Bueno, aquí no voy a poder coger la mano Vale, voy a intentar otra vez No Joder, tío No voy a poder coger lava En serio ¿Qué? Intentar ya que ya haya Por cierto, le quité los 6 Para que se vean mejor en las cuevas Pero por cierto Ahora mismo ustedes no me ven una mierda ¿No? Intentará que se vea mejor Por cierto A ver Déjame intentar ir a por lado Para ir solo matar al zombie ¡Aquí asqueroso! Porque es que me tienen ¡Harto los zombitos! Os leo a todos, ¿eh, chicos? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ya tengo ya! ¡No! ¡No tengo! ¡No! ¡La cagué! ¡Soy un trozo, tío! Lo cogí y lo solté varias veces ¿Qué se me piensa? ¿Qué harás con todos esos niveles? Pues ponerme a encantar Para ir a por el dragón Que como pueden ver aquí Tengo unos enders Tengo uno nomás Pero necesito más, obviamente Vale, la lava está justamente aquí arriba Bueno Pues ya está Lo voy Voy a encantarme Armaduras Espada Aunque por ahora tengo esta Creo que necesito una Un poco mejor Y después Primero quiero ir a matar Tengo que matar al Wither Y después del Wither Tengo que Que ir a por el dragón Pero es que, claro Para ir al Wither Para matar al Wither Tengo que ir al Nether Y tú no sabes lo difícil que es Matar en el Nether, tío O sea Es de locos Matar en el Nether Es muy difícil No sé por qué Pero bueno Eh Después 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 Ir a por el dragón Y Conseguí las elitras Las cabezas Y creo que No tendríamos más nada Que hacer aquí Creo Un arco Mamadísimo Claro A ver Tengo este arco Pero es que Es una basura Creo, ¿no? Tiene infinidad Y fuego Ya Tanto rollo Para nada Para nada, tío ¿Qué es lo que te digo? Me voy a encargar Ahí de abajo Ahí abajo Y que te den Por el culo O sea Lo que Dios quiere La cosa es que caigamos Uno de nosotros Si caemos Uno de nosotros Falta poner cinco Solo Ah Poder Poder cinco Supongo, ¿no? Sí Tu castillo Sigue igual, José Tu castillo Sigue igual Por ahora Tienes que intentar entrar Porque Vale, ¿qué iba a hacer ahora? Ah, ponerme adornado esto Vale, voy a desvaciar cosas Porque creo que lo que voy a hacer Es ponerlo todo de madera O sea Primero voy a hacerlo bien No sé ni lo que hizo aquí Pero Encantar Lo importante es encantar Para poder mejorar Y tener una armadura chetada Aunque ya con esta armadura Mira esto, por favor Tranquilo Están media rotas ya Más doce de armadura El pecho Y más doce de armadura Los pantalones El casco Bueno, me cayó ahí De un zombie Y más doce de Los zapatos Que mejor que esto No hay nada Vale, Vicente Oye, pues muchas gracias Por el Por el follow, tío Del ladrillo de piedra ¿Tú crees que es del ladrillo de piedra? Y no Sería mejor Como de maderita Así, medio Bien colocadito Queda mejor Venga, vamos a hacer ladrillo de piedra Ladrillo de piedra Bueno, vamos a ver Cómo queda Pues como a mí no me convenga Vale Aquí supongo que habrá que abrirle Un poquito más Un, dos, tres, cuatro No se las aplaudí, José Si es una cosa Venga, Vicente Hasta luego Gracias Es el No es la muerte Es como se llama Gracias de experiencia Pero se lo quito Ya no va a ver nada Vale Esto lo hice hasta aquí, ¿no? Uno Me da que no pasé ya Sí Me pasé ¡No! Bueno Vamos a mirar A ver cómo queda El ladrillo de piedra Y si quieren que ¿Qué coño acaba de caer? Se producía ¿Para qué consigo? Bueno, pues ya Vamos a ponerse lo sanitario A ver cómo era el ladrillo de piedra ¿Cómo era el ladrillo de piedra? Me da que hacía falta Que estuviera ¿Cómo era el ladrillo de piedra? Mira aquí Dios Piedra procesada Jodí Vale Lo tengo Creo que es el momento de Darle uso A Esto Pues como vamos a trabajar Bastante con esto Pues lo que vamos a hacer Es una carbón Es que ni tan mal Sí, sí, sí Ya me di cuenta Que tengo que cocinar Y con un cincel de eso No puede estar Sí que puedo Pero Sería mucho más fácil Vamos a intentárselo así A ver No hace falta carbón Porque voy a hacer Hornos automáticos A ver si me salen Porque era No sé si así iba a estar bien Pero Que hay muchísimos Pero de bueno Vale Entonces era Necesito madera Esto es mucha porquería Me acuerdo Casi dejó allá Loco Qué pasada Estoy mankeando Flee Vale Maderita por aquí ¿Vale? Y ponemos Y ponemos Tolvas Pero si las tolvas Tienen que ser Ahí ¡Oh! Y ahora yo Si pongo Por ejemplo Piedra Baja directamente Aquí Y de aquí Cuando se cocine Bajará aquí Y cuando esté Hecha Pues bajará De todo ¿Qué te parece? Lo que aquí 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 Voy a hacer Otro mecanismo Que sea Para colocar Carbón Y se vaya metiendo El carbón Directamente solo Esa es una idea Muy buena La verdad ¿Vale? Y ya está Ya tendríamos ¿Ve? ¿Pero ahora qué? Ahora me falta Me hace falta Muchísimo Muchísimo carbón ¿Vale? Que por lo que veo No hay Lo que sí hay Es piedra Por un tubo Voy Ahí Hasta mi casa Casa Baja de FPS Dios no me acordaba De mi casa Ya Mira tu castillo Mira tu castillo Vale No me acordaba De mi casa Te lo juro Estoy todo orgulloso Carbonara por aquí Carbonara por aquí Carbonara Por aquí Yo quisiera saber ¿Por qué tengo La maleta esta llena De mierda? Mira el diamante ¿Por qué tengo Tantas cosas ¿Por qué? ¿Por qué? Cabrón Intenta meterte Meter los mods Y entra Anda Para que veas Que te va a servir Vaya Pues nada Vamos a En los cofres Hay más carbón ¿Qué cofre? ¿Esto está aquí arriba? Y aquí hay uno De carbón No tengo ¿Qué bien? Esto lo voy a meter Porque lo voy a meter Y lo voy a sacar Y aquí hay otra piedra Esto Aquí no hay más piedra No hay más piedra Aquí hay mucho más piedra Será por piedra ¿Eh? Es que ahora que estoy Estoy buscando toda la piedra Y la policía Vaya un poco Si me da Por nada Pues listo Vamos ya Al otro lado Atrás de zombie Cojones No hombre No No Joder Pero por qué aparecía aquí No tiene sentido ¿Qué hago, tío? Chacho, chacho A ver No se ni colocar un bloque ya Listo Listo Este Spawn lo tengo que cambiar ¿Por qué? ¡Ay! ¿Cojones? ¡Quita, coño! Salió un ochetado ¿Sabes que es la primera vez que veo Mierda, taza? ¡Ah! ¿Pero qué coño acaba de pasar? Bueno, ahora te cojo ¡Ahora te cojo! Aquí necesito un cofre donde pueda guardar toda la porquería No hay algo, no hay algo Si no Eso es helado ¿Helado? Sí, yo también O sea, mis mochilas están llenas de porquería Es que Es que es una locura lo de mis mochilas Te lo juro Pero bueno Odio mis mochilas Así Y es que no tengo nada ordenado Mira, lo más ordenado que tengo En este mundo Es esto de aquí abajo Y para que lo hice con mi hermano Ahora que lo debo a mi hermano Vale, ya lo dejo aquí en este cofre ya Ahí tiene además el cabrón este Pero bueno Y el carbón ahora Ya existe el intercept ¿Qué es eso? La verdad que así como me lo dicen No sé lo que es Aunque creo por donde van los tiros Pero así como me lo dicen No sé Bueno Va lento Pero vamos a crear otro por aquí Este sería el mecanismo Por favor que no haya otro Son mi chita Por favor no seas inmortal Es inmortal Es inmortal Es inmortal, tío Ah, pues no es inmortal Se murió Venga, José, mi niño ¿Se vuelve? ¿Cómo sabes qué es? Es el aparato que funciona con panes solares Para tus cofres No sé lo que me estás diciendo, Daniela Te lo juro Que si supiera lo que es ¿Cómo se llama? Voy a buscarlo aquí Ah, no, no Eso es un mod, ¿no? Es un mod, creo Pero Es el extra utility Creo que lo tengo Es que no me acuerdo ni cómo se abre el inventario Te lo juro Te lo juro Soy un trozo ya Es esto, ¿verdad? Esto es como para conectar tus cofres O sea, tú conectas los cofres Y Y todo va O sea, tú solo tienes que entrar Pisar lo que quieres Y te sale, ¿no? ¿Qué es? Es como tuberías Y lo buscas en la máquina Ya, ya, ya Pero aquí no hace falta hacerlo, ¿no? Lo haré en mi En mi casa, sí Pues yo me acuerdo que puse Este Este mod Para mi hermano Porque a mí no me llamaba tanta atención Pero A mi hermano sí le gustaba Sí Y al final, mira Ni lo usa ni leyes en vinagre Soy un mal hablado, ¿eh? Ya Pero como yo lo tengo todo desordenado Lo que voy a hacer es En mi casa En el próximo directo Porque ahora ya es locura Cojo y En la zona mía de cofres Que base de cofres Que está oculta Supuestamente Si nadie Si algún rata ya Ha visto mis cosas Pues Bueno Pues lo pondré En En ese sitio Todos los cofres Así desordenados Y pongo Lo de las tuberías Estas Pero tengo que conectarlos, ¿no? O sea, las tuberías Tengo que conectarlas Una por una Así que a mí Eso me da igual Pero A saber Vale, 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 vale Ah, eso es fácil Easy, pisi Easy Creo que ya está, ¿no? Sí, voy a intentar poner Rallenados aquí un poco Y ya todos por culo Me voy a coger aquí Dos de carbón Uno Vale Y solo hace falta Más carbón Mientras tanto Voy a ir ordenando Esto un poquillo Bueno, esto da igual En verdad Como lo deje Y aquí un montón de carbón Lo cogeré Necesitas mucho resto Va a ser por resto Creo que tenía bloques De resto De tanto que conseguí Es que ya por último Ni los cogía Porque solo quería el nivel ¿Sabes? Pero bueno Voy a coger un poquito Más de carbón aquí Otro poquito por aquí Y a ponérselo en los cofres En los Las tolvas No me salen Estoy Trozo Aviso No estoy tan Tan concentrado Pero bueno Yo no tenía más aquí Por cierto Mirá lo que tengo aquí La cara La de Wheeler Posiblemente la de No, aquí no tomo nada Esta mojila Es la importante Y no sé si ese otro más Pero claro No tengo ni carbón Porque hace falta mucho Es que tengo que mirar el mostip Tengo que mirarlo y Y ver que Que se pueda hacer Vale Pues Le damos A ver hasta donde lo podemos agrandar Es que lo agrandamos todo Tiene Mira como sería Mira esta zona de aquí Sobra Esto que me voy a ver ¿No? Esto le buscaré la ubicación De la cámara O sea Pondré otra ubicación de la cámara Porque es que aquí no me gusta No Es como que no me ven de frente Pero creo que me ven de frente La verdad Pero bueno Dice Mira todo lo que necesitas Solo chequealo Si, si, si O sea Lo miraré El mod Obviamente lo miraré Antes de 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 empezar a hacerlo Porque si no Las reventadas Que me van a pegar Yo solo Va a ser tremendo Pero bueno ¿Qué Danielilla? Sería tiempo que no he hablado contigo ¿Qué? ¿Cómo te va en Twitch? ¿Bien? No, no Yo no me olvides ¿Te habrás olvidado tú? Pero yo de ti no me olvides Y si me decía Ya La niña esta Ya no me habla Ya se hizo famosa en Twitch Ya no quiere hablar Broma Broma Está aquí mal colocado Ni te pasas por mi directo Ya, pero ¿sabes por qué? Porque estoy viciando un montón En el juego Esos cojones Pero Es que Al principio no me gustó Pero es que después Fue una cosa de No puedo dejar de jugar ¿Entiendes? Es que es eso Que no puedo dejar de jugar El puto juego ese Y ya por fin Me decidí A abrir otra vez el mic Es que es que no estoy haciendo ni directo Es que no estoy haciendo ni directo Es que no estoy haciendo ni directo ¿Sabes qué? No estoy haciendo directo porque estoy viciadísimo O sea, el vicio que tengo es de loco No es que... No quiero jugar ni nada Porque jugar quiero jugar Pero claro Cuando estoy tan viciado como estoy Es que es imposible Es que ni directo ni este Es que no me acuerdo ni de ese directo Esto lo voy a poner aquí Porque creo yo que lo voy a volver a utilizar Estolvas, estolvas El POE Búscalo En internet si quieres Más información Y nada Es un juego Un poco de subir de nivel De matar bichos Y cosas de esas Pero es que no tiene nada más Mira Daniela ¿Dónde me decías tú De poner el... El ladrillo? ¿En el suelo O en la pared? En la pared O en Si es que iba así Mira Te lo escribo por aquí O en En el suelo Es que yo pensaba poner En el suelo madera Claro Pero bueno A ver Bien La pared La dejo así de alta De larga O O pongo Ya empiezo a poner por aquí la pared ¿Tú crees que así es mucho O es poco? O sea Dejando tres O dejo cuatro Lo de dar sería dejar cuatro ¿Verdad? De cuatro Ok Pues vamos allá ¿Y el techo? Ahora mismo eres tú La experta en Minecraft Yo ya no me acuerdo La verdad que queda bonito Dice hasta las impresoras Como tiene el rubio ¿No? Un rata que te caga Ese no se puede hacer Creo yo O sea ¿Qué motes Electra Utilis es ese? ¿Y cómo es el...? ¿Cómo se llama? Impresora Tal cual ¿Y no te dicen que es ilegal? Porque no hay libros Libros Es que ¿Sabes qué? No estoy viendo ni Carmelan ya Es que imagínate Lo desaparecido que estoy De YouTube O sea Estoy desaparecido De todas las plataformas Estoy enviciado El juego ese Ya le dije a mi colega Que iba a empezar a hacer Directos otra vez Porque Porque él lo estaba dejando Mucho de lado ¡Collo! Es que no sé ni construir Es que no se construía Te lo juro Que no sé construir También tengo un chocobo ¿Sabes lo que He intentado con mi hermano Meter aquí? El mod de los animales Tío ¿Cómo se llamaba? El de los animales El que tiene en Carmelan No me acuerdo ahora el nombre He intentado meterlo Un montón de veces Y siempre me da fallo Y tengo que reiniciar Servidor Y hacer mil movidas Por eso ya No estoy ni intentando Y la verdad Que es un mod Que me llama Bastanta la atención Pero creo que Lo que voy a hacer Es pasarme Este juego otra vez Y cuando me lo pase Pues Empezaré Fetiland 3 O no sé si llamarla De alguna otra manera Porque Llamarle Fetiland otra vez A una serie Que la empecé Siendo Fetiland 1 Y ya voy Por el segundo Episodio 18 Aunque el otro también Duró unos 18 episodios ¿Sabes? Pero Y hacerlo con ese mod también Es que yo en otros lados También puedo Me roba Por 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 No Por favor no tengo el mod Es este Por Estoy seguro Yo entonces Ese mod No lo tengo Cuando yo reinicio Es que hay algún problema Que cuando yo pongo el El mod de los animales Me sale incompatibilidad Con algo Entonces se me crasea el juego No puedo volver a entrar más Y tengo que reiniciar todo Pero todo Cuando te digo todo Es todo O sea Reiniciar el servidor completo Y claro Eso a mi Me O sea Me resulta un montón de pesado Tigo Porque Me pego Como Una hora Entre que tengo que guardar el mundo Entre que después Tengo que 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 coger y Y Probar el mod Ver que no funciona Y estar haciendo pruebas Dentro del servidor Para ver si termina de funcionar Ver que Al final Al final No funciona Y tener que Reiniciar todo O sea Es que A mi vuelve loquísimo Tío No sé Hay algún tipo de compatibilidad Con algún mod Que tengo Y la verdad que Que no me ayuda en nada O sea Cuando Porque probé O sea Yo quité el cepidón Pues cuando yo Lo vuelvo a poner Puedo volver a hacer Que sea Que empiece de cero O sea Sin nada Y yo después Le meto el mapa Le meto los mods Y ya vuelvo a estar el mundo Como estaba al principio ¿Qué pasa Roy? Mi niño ¿Cuánto tiempo? Pues entonces Lo que me pasaba Era eso Que cuando Yo metía El mod aparte Solo Bueno Con todos los mods Pero en un mundo nuevo Si me sirve Si me sirve Pero es que en este No me sirve ¿Esto que se genera aquí ahora? Si por todo Si por todo Si por todo Y entiendes Pero por lo demás Es solo eso Pero Lo intentaré meter Más adelante En otro servidor O sea Es que no sé Si lo volveré a llamar Fetilan Porque es que Serían muchos Fetilan Seguidos ¿Cómo estás Roy hoy tío? Ya no sé nada de ti Ya tampoco Ya le estaba diciendo A Daniela Que no sabía nada de ella Pero es que tampoco Sé nada de ti ¿Cómo estás tío? Colócate bien En la silla Grande 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 Un momento Gracias Parece que te quedó Bien claro La norma Si estuve haciendo directo De sims Y tal Y espérate Gracias por lo de Colócate en la silla ¿Vale? Es una norma esencia En este canal Pues la verdad Que bien O sea Yo aquí Estuve unos días Con fiebre He estado hablando Con el médico He estado de revisión Y al parecer Pues Como ya llevo Un tiempito Sin tener nada Pues Como que Ya no No hace falta Que Que sigan Cuarentena Por decirlo De alguna manera O sea Que ya puedo Ir a trabajar Y nada En principio Ya empiezo A trabajar Este finde Pero si Estuve malito Estuve malo Bastante además Y Con fiebre Alta Pero Después como que no No era nada ¿Sabes? Pero bueno Por lo general Muy bien Pues la cuarentena aquí Pues no puede salir a casa Solo De casa Solo para ir a comprar Y poco más la verdad Es que no puede hacer nada Aquí Nada Si el otro día fui a casa de mi madre ¿A qué fui yo a casa de mi madre? Ah A darle una batidora Que me estaba pidiendo Y Me vio la policía Pasando Y me dice ¿Qué haces? Le digo Dándole la batidora a mi madre Dice Me queda así mirando Y dice Venga anda Venga Venga En plan Dale eso Y lárgate para tu casa ¿Sabes? Y yo Me queda así Digo Tío No entiendo ¿Por qué? Cacho Si aquí ya Aquí ya no está yendo Tan mal En las islas En España En la península Si En las islas No está yendo tan mal Ahí como está Ahí como O sea La cuarentena Por el tema Del coronavirus Obviamente ¿Te he visto Haciendo directo? Hombre ¿Qué pasa? Calvo Calvo No No es broma No, no soy calvo Lo que tengo el pelo mal Estoy despeluzado Por eso Tengo gorra Cabrones Un pelucón Que Uno podría cortarme el pelo O sea El pelo que tengo No es ni normal Da hasta miedo Miedo No me voy a quitar la gorra Es que para que Quieren verme sin gorra Que tengo pelucón No Uno No me voy a quitar Hombre Que encima No me peiné ni nada Estoy Estoy mal No estoy bien Te lo digo en serio No estoy nada bien No sé por qué No sé por qué Mi mamá Tenía una pared aquí Pero se la voy a volver a colocar Vamos a ser buena gente O sea Es que encima No estoy peinado No estoy nada peinado Te lo juro O sea Estoy Demacrado O sea Tengo la peluca O sea Tengo un montón de pelo Porque no puedo ir a la peluquería Y cuando te digo Mucho pelo Es mucho pelo Así que se quite la gorra En serio Me van a quitarme la gorra No me jodas Me quito un segundo Es que no estoy ni peinado Tío Mira esto Ustedes lo ven normal Díganme Mira Si ustedes ven normal esto Es que no se puede Esto es un pelo bueno De loco Es que no puedo Mira Tengo unos telos Que me están tapando la oreja Aquí No puedo No puedo Yo así no puedo Yo así no paso Yo por ahí no paso Es mucho tío Es mucho Mucho pelo La verdad Es mucho pelo O no es mucho pelo A ver Por un momento parecido A un momento de a lesbio Por un momento de a lesbio Nada pero no es tanto Nada Que exagerado Que exagerado Pero es que me veo mejor con la gorra Me veo mucho mejor con la gorra Y lo saben Esto es una locura A ver Habíamos dicho Daniela El techo ¿Cómo te lo pongo? ¿Cómo lo pongo? No Mi cartel Se fue A ver Por cierto Señores ¿Qué pasó con Empera Dios? Ya que no veo Estos por aquí Pusiste una piedra mal ¿Dónde puse la piedra mal? ¿Dónde puse la piedra mal? A ver Me quedo quieto Me quedo quieto aquí Y tú me dices ¡Ah! La vi Tu una vista que te cagas Vale Daniela ¿El techo de qué lo hago? ¿El servidor sigue ahí abierto? Así que No sé Cuando ustedes quieran Entrar Y empezar a hacer Y otra vez Pues puede seguir Ustedes lo saben Voy a cambiar esta pared también Porque es que Yo no sé ni qué fue lo que pasó con Empera Dios La verdad La gente empezó a dejar de jugar Y bueno Si es verdad que Hubo alguien que empezó a romper el pueblo Con lo que había costado No sé quién fue la verdad Pero me da igual O sea A día de hoy ya Y dije Simplemente Que qué fue lo que pasó Y tal Nadie me contestó Yo seguía hablando Por 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 Discord Por WhatsApp Y tal Y nadie hablaba Que yo al final Lo que hice fue irme del grupo De Discord O sea No me fui de otro lado Pero No sé Realmente Qué fue lo que pasó Ni Ahora mismo Me da igual La verdad Si lo rompieron Para rolear Pues Lo podían haber dicho Que chiquillo Voy a romper el pueblo Para rolear Vale Se rompe el pueblo Para rolear Y punto Y fuera Pero es que Es que no Es que nadie dijo nada nunca Es que es la cosa Nadie Nadie nunca dijo nada Pero bueno Daniela por favor Dime qué hace el El techo Y te lo hago ya Y ahora seguimos con el temita Si quieres Seguimos hablando Y tal Dice pero esos huevos Y entonces ¿Por qué Monchi Por ejemplo Me vino diciendo Alguien rompió el pueblo No sé qué Cuando realmente Había sido por un creeper Es que eso es lo que no entiendo De concreto ¿Qué es concreto? 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 Y la madera Pues Me puse a hacer cositas En el pueblo Ya te enseño Una cosa Daniela que hice No sé Yo no veo a Roy Vaya hablando No sé ¿Qué opinará? No sé ¿Qué opinará? Uy Mi hermano ¿Hola? ¿Challo? Vale Yo estoy en directo Estoy aquí hablando Con el jefe Vale, vale Hermano Quiero los 6 stacks ya te lo di ya dónde están en tus cofres pesados es un material para construir en la guerra chupamela melo ah ya sé lo que dice lo del cemento ese raro pero acá va acá no voy a hacer lo de ese material bueno como me digas que no te gusta lo que estoy haciendo te corto la boca allí en el en el sitio ese pues no me gusta pero verás ya y me digas si te gusta me ha dormido por mí no dice esa madera no y qué madera con loco daniel dime qué madera es y se la pido a mi hermano para que vaya viniendo cuando vaya viniendo me la traiga manu espérate por ahí para que para que me traigas madera que me están pidiendo aquí madera tengo yo me está rompiendo la madera con un pico es que no tengo pico es que no tengo haya pero voy a tener que hacer pero me va a perezo ah mira bueno es un cabrón patatos y más patatos de rollo oscuro rollo oscuro si trae muchísimo todo lo que puedas y por el camino está el árbol eso bueno yo creo que aquí tengo un poco si tronco de rollo oscuro aquí tengo un poco yo así que bueno puedes traer a mí aberto dinámico no tronco de rollo oscuro y eso rollo que estábamos hablando de que que han pasado con el pere dioses ya que estás por aquí otra vez yus tronco de rollo se ve así porque no tengo seis puestos chiquillos porque no me da la gana no porque no y se cayó porque si no no se ve una mierda aquí abajo y no se como configurado seis para que se vea guapo y a la vez se vea tronco de roble nada melo no veo nada de aquí a casa de roble oscuro no ves nada no veo nada y haz faroles que dan guapos como se hacen faroles con iron y los faroles que tu tienes en tu casa mano como se hacen mmm con oro vale no vas a traer oro verdad no ya estoy casi llegando y solo tengo dos dos de oro perfecto y de otro estoy que sin no entres no entres todavía quédate en la entrada arriba estoy dentro te estoy viendo vale pero quédate arriba no te estoy viendo detrás tuya mira pero pobo que jajaja tengo que comen a tejido con pepita de hierro y la antorcha ves tu que yo sabía que era con eso a ver vamos a probar mmm mmm no pero si no espérate espérate como ves Si es así, pues no A ver, tengo que buscarlo en serio Aquí es el machu Farolillo 1.12, es con carbón y lingotes de hierro ¿Carbón tiene? Si, si He estado andando un poquillo esto Ahora veré, a ver, a ver, a ver Ponte arriba para que se spawneen zombies Estoy entorchando esto aquí ¿En la parte de arriba? O sea, la de fuera, para que no se generen zombies que vayan para allá después de tocarnos los huevos ¿Me entiendes? ¿O no me entiendes? A ver Creo que es con, o sea, según esto, era con dos de... Joder Es para el otro lado, que gilipollas soy, de verdad Sí, a veces me sorprende, bueno Mira, era con dos Y carbón, mira el carbón aquí ¿Vale? Era carbón, se supone que dice que es así Mira, estar escuchando estrés muy duro ¿En serio? Sí ¿Qué estás escuchando? No sé, a ver, espérate ¿Qué te aplaudí hoy, mano? O sea, aquí no se aplaude, hermano No es que estamos vamos a tomar por culo No se aplaude ¿Quiere...? Dice que esta no Dice que esta no Porque ahora que... Que puedas hablar Eh... Manuelito Vale ¿Habla? Hola Ah, está muy bajo ¿Habla ahora? Hola Ah, ahora estás muy alto Eh... Creo que los farolillos que quiere ella son de oro, ¿verdad? Está ya menos, porque quítate la valla de aquí, tío No, no le sale... Se supone... Que me la rompió un zombi, coño Un poquito de hierro Pero no le sale... El crafteo No, no sale el crafteo, pero... Voy a empezar a morir bichos A lo mejor es rodeándola... Con todo el hierro, tío Por lo menos ¿Cuántas people te está viendo, tío? Mmm... Ahí hay gente No me sale, tío Ahora mismo hay cuatro personillas ¡Aaay! Tres Uno Sí Cero No, no hay gente No, lo estás haciendo directo Esto es lo único que me sale a mí, como... Total Tres Tú, coño, ¿no? Lo guapo sería que spawnearan de todo, tío No solo zombies Para que no, después de solo carne de podrías, creo Pero, aunque sea la versión esta, se hace con pepita Es que yo también Sé que es así, pero A ver Pero es que tiene la versión 1.12, aviso Aviso para nada antes Que no, es que no me sale A lo mejor, es lo que te digo A lo mejor hay alguna Hay alguna incompatibilidad, tío Es que puede que sea alguna incompatibilidad ¡Baja eso, tú! ¡Coño! ¡Pelo! ¡Que caí! ¿Te hago teped antes? ¡Sí, sí, sí! ¡Bueno! No, está, está ¿Te hago o no? No, a ver si puedo salir Yo creo que puedo salir Vale Creo que no le voy a volver a ir Porque más que nada no tengo piedra A ver Ah, tengo madera A ver ¿Cómo hacer farolillos en Minecraft? 1.12.2 ¿Qué? ¡Qué p***! Te han pagado dos bloques de madera Hola chicos, bienvenidos Dios, su p*** me atrajo, ¿sabes? Porque ya no la atraes Vale Y lo que tienen que hacer es poner una ducha en el medio Y luego rodearla de pepitas de hierro Las pepitas de hierro Se pueden invertir La torta Si Dice que es así Pero no me sale a mí Vale, rollo, mi niño Cuídate Y muchas gracias por estar en el directo Pero no No sé por qué a mí no me sale Es que a lo mejor hay alguna incompatibilidad Con los mods Es lo que les estaba contando antes Que El De los animales Manu, ¿cómo se llama el mod de los animales? ¿El que tenemos o el que... El que queremos El que queremos ¿Qué? Will So And will Creo, animal So And will Animal Vale, pues ese no te ha Vale Drops activados Gracias, tío Un abrazo ¿Qué es? Drops ¿Cómo puede ser? ¿Cómo betas? No, yo que se Si, lo pongo yo aquí ¿Quieres que te mueve? No me mueve Si, si tenemos el de cocrash, Daniela O sea, en mi caso está básicamente ordenada con el de cocrash ¿Lo pongo en modo avión? Ah, no tiene extremo ¿Por la vez de YouTube? ¿Me puedo bajar todavía? Si, si, bajar ya si quieres porque no tengo para terminar, ¿no? Vale, vale, vale Vale Hostia Me cago bien Medio colocadillo está, lo que aquí falta es más madera Me hace falta un poquito más de esto Me voy a ir, casi voy a ir al de cocrash a buscar las lámparas Voy a entorquear un poco si quieres Pero antes de irme ¿Estás pegando? Si ¿Estás pegando? Si Mi espada, Manu, cayó para abajo, eh ¿Esa piedra blanca que es esto? Esto es... mármol Que es con lo que hice en mi casa No Mi espada Jejeje Bueno, te lo dejo para ti Voy a bajar a buscar yo mi espada Vale Y me voy para mi casa Por cierto, esto está lleno de cabezas de zombi, cabrón Hostia Ya pusiste piedra allí o algo para salir de aquí y ya esto está mal hecho ya ¿Fiedra de qué? ¿Hiciste algo? Ponlo en el techo Me gusta Imposible que muera este zombi, eh Ya sabe lo que tienes que hacer, eh Vale Voy a ir a mi casa un momento ¿Eh? ¿Ves? Es este el material Mármol Esto hice yo toda mi casa No falta por hacer Voy a ver si aquí tengo yo un mármol A tu casa Hay unas escaleras ahí ¿En dónde quieres que haga escaleras? Ah, en aquella zona Entonces tengo que hacer un poquito más grande lo que viene siendo el sol Regresó el buen Melo Regresó el buen Melo ¿Qué pasa, Fersi? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Fersi? ¿Cómo estás? ¡Fersi! ¡Fersi! La verdad que sí que regrese Hacía tanto tiempo que no Que no, así que no venía Hay tantas diamantes que tengo, no ¡Ahh! ¿A que? ¿No sé en directo o qué? Claro ¿Por qué? Porque estaba jugando aquel juego un montón A ver, estoy buscando mármoles Ahí tengo unos de mármoles Y me daría mucha pereza Aquí tengo un poquito Aquí tengo un poco ¿Qué es perdición de los artrópodos? No sé Aquí tengo más raúl ¿Alguien sabe lo que es perdición de los artrópodos? ¿Artrópodos? Me voy a poner arriba para... ¿Puedo salir en billitos? Sí, esos esqueletos en tu casa están bien feas ¿Cuál es esta? ¿Esta es tan fea? Dos esqueletos en... En donde nos ponemos Sí lo utilizo, hombre Estas son las esqueletas que tengo Hechas para la casa de Melo O sea, para la habitación de Melo Que por cierto no se conecta Estos los tengo que quitar de aquí Para la habitación de Melo Se ve bien feo sin el... Sin el... Sin los seides, tío Pero bueno ¡Se ve bien feo! ¡Oy! Con oferta y yo voy a... Ahora venga, oferta Vale ¿Me oyes? Que me mute ¿Y ese corazón que está en el mapa? ¿Ves que si lo utilizo? Mira, aquí tengo fotos con mis amigos Aquí estoy yo con... Con mi amigo José Mi amigo José y yo José, el que lleva 37 muertes A lo mejor no lo ven Porque está el chat ahí Aquí tengo otra con un amigo de la península Aquí mi familia Mi hermano Gamer Donde hago directos Cocina O sea, todo esto lo tengo que hacer todavía Ahí me falta el salón ¿Sabes? Tengo esto aquí también Súper bien hecho Tengo una piscina aquí Que es súper fea Porque no está en nada Adornada Es que tengo muchísimas cosas Que hacer todavía Hay una escalada de hierro Que son bonitas A ver, donde tengo yo aquí El de copra Me da que lo deje en el pueblo Vamos para el pueblo Voy para el pueblo ¡Ah! Espérate, espérate Que te iba a enseñar Podría ir al pueblo Para enseñarte una cosa Daniela Venga, voy a jugar a esto Para que veas Pero me voy a cambiar los sails Pone escaleras ahí ¿En dónde pongo escaleras, Daniela? Espérate, se me petó esto Porque me puse a cambiar los sails Y ahora estoy mirando una cosa Ok Vale, sails cambiados Voy a dormir Necesito que se haga de guía Para que vayan Para que las busques Ah, vale Sí, sí Voy ahí a Al pueblo Porque me dejé la mesa Allí Así que vamos para allá Todo eso son mis hijos ¿Eh? ¿Qué costa? Todo esto la llané Pues supuestamente vamos a seguir construyendo por ahí Pero claro, Melo ya nos parece Melo nos abandonó Ah, sí Me sale en la mesa de crafteo ¿Qué? Mira cómo empiezan a bajar los FPS Cuando entro al pueblo Hola, hola, hola Pueblito Parece real y todo Aquí está el El comercio Por cierto, no sé por qué no me vas a castrar estas cosas Pero bueno Más cosillas por aquí Aquí baja un montón los FPS, tío Y si los noto, los noto Aquí está el banco No sé si tú llegaste a ver esto El banco, el banquito Aquí puedo guardar las cosas Esto es el cambio O sea, si tú tienes un billete de 10 Pues tú coges, lo pones Y no te da nada Porque no tenemos lo del 10 Pero bueno Y el guardia Sin nombre Y esto es lo que te quería enseñar, Daniela ¡Ay, coño! Que creo que está por aquí Aquí está la armería Aquí se pueden comprar armas y cosas de esas A ver Dios, que la va aquí Efectivo y wonder Esto tiene un curro que Ni se lo cree Yo no quiero estar en el pueblo Esto es para las pociones Que no tenemos nada todavía puesto O sea, tenemos esto No, ya es un peluco Y el decocrat estaba Míralo aquí ¿Cómo era mesa? Voy a buscar aquí un segundo Este ahí Si vuelve que es así Pero no sale Si pongo escalera es normal Escalera, escalera No se escribe Vale Lo pongo aquí Y aquí No Escaleras Estas son las únicas escaleras que me salen Estar No Reinforce ¿Se pueden reforzar las escaleras? Bueno Mira, Daniela No sé si sigues por ahí Pero Te enseño El El salón recreativo de juegos No, seguro que no lo tengo Para el siguiente tal Si le pondré muchas más cosillas Mira, esto Es que esto hay que cambiar Un montón de cosas Pero bueno Este es un salón de juegos Recreativo No es un recreativo Es un casino De la vida Pero bueno Tengo tanta mierda aquí Esperen Fuera 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 Dice No se ve nada ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Melo? ¿Qué? Dime Gracias Estoy aquí En el salón recreativo ¿Ya estás ahí? Porque le voy a enseñar A Daniela esto Espera, te me he quitado seis Para que puedan ver A ver Se ve Pero poquito ¿Listo, no? Vale, listo ¿Cómo está el tiempo para ir? Sin nubes, nada A ver si veo algunos nidos Pues mira, te explico Esto es básico Básico Bueno, básico Todo el mecanismo que tiene ahí detrás Por ejemplo Aquí para poder jugar Solo tienes que meter Oro Y lo que te da O sea, tú tiras el oro El El hierro Lo tiras y Entra Si no tiras hierro Si tiras cualquier otra cosa No entra ¿Vale? Pues entonces Los premios son estos Te puede dar o pepitas O el propio hierro O oro ¿Vale? Pues entonces Este va a otro nivel Es más de lo mismo Aquí solo puedes tirar Hierro Oro Me cago en diez Y lo que te da es O las pepitas O el oro O el hierro O el oro Que le dije bien O diamante Pues entonces vamos a hacer una prueba Tiro Y me doy una pepita Lo ves abajo en el inventario Y así puedo estar todo el rato Es como un Casino No es un casino Esto no es nada Ahora consigo un diamante Esto es perder dinero ¿Qué hiciste, Manu? Me estoy pegando un flech A unos hombres Que se están quedando ahí trancados ¿En dónde? En la esquina A tu casa Abrimos Se quedaron en la parte izquierda Por la cara Porque falta un cubo de agua Porque tú hiciste algo allí Bueno Pero si te van ¿Por qué es esto o qué? Ah no Ya me dieron Pues mira Estas son las ganancias que tengo O sea Ningunas Ahora con estas pepitas Que era un poquito más de oro Lo vuelvo a tirar Y la ganancia que tengo Es de Puedo crear Una más ¡Dos! Y efectivamente No me tiró nada Y aquí tiro las donaciones ¡Ya toma por culo! Te robó Sí, me robó todo 64 de oro, Manu Para 5 diamantes ¿Qué te parece? Una robada guapa Venga, anda, voy Vaya Una robada muy guapa ¡Manu! ¿Qué haces? Me teletransporté ¡Ah! Necesito piedras Madera, te doy Te la doy No, espérate Yo tengo aquí Piedra ¿Ya te la di? Fuertes unos más Si es peor que tú, claro No es peor que tú Mira, ya que está bajada Podría haber puesto agua allí Que se están quedando trancados Que el agua va aquí, cabrón Lo que tú pusiste es piedra aquí Dame un cubo de agua No tanco Yo tampoco Ah, sí, sí, sí tengo Mira, tengo Pues la máquina me robó Vale Ya está ¿Llevas aquí mucho tiempo? Ahora solo Hoy tenemos que hacer Creo que sí Hoy tenemos que hacer un Una granja de No sé De alco Ah, ¿viste lo que hice aquí, Manu? ¿Dónde? Dale, voy Yo, 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 yo ¿Dónde? Vamos El mecanismo de piedra Porque estaba creando piedra Para esto Pero me hace falta más carbono Así que ya sabes Lo tienes que hacer Sí, toma Ah, y toma, espérate No, ponlo tú allí Mira Esto va en el techo, vale Está todo lleno, cabrón No, pero en los de al lado En esto de aquí Eso es lo que tienes que ir llenando Para seguir eso Mira Rompe A ver Mira, Manu Esto va a esta altura, ¿vale? Ahí tienes un montón Un montón ¿Y esto lo rompo? ¿O lo otro? Sí, rompes el techo Y pones El casino me robó Mientras yo voy a seguir rompiendo Mientras yo voy a seguir rompiendo La mía puede que tenga La mía puede que tenga Tío, es que locura Vamos a matar a estos putos Sí, está bonito Sí, está bonito Y el techo Y el techo Ahora cuando lo acabemos Veremos Veremos cómo queda Manu voy a morir ¿Por? Ay, 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 ay Manu? ¿Qué? Se me lagueó Un montón Daí uno invisible O sea Dios No, dame la espada Manu, no se le está lagueando No Dios, para mí un montón Dominado Dominado, no Aquí estoy andando los días a estos putos Dios Dios, la ley No vuelvas a subir No Revive ¿No estás? Aquí escalero de madera Vale No, no, casi muero Qué raro Está como muy gris Dios No, mi espada Locura Espérate, mero Mosquito Ah, lo estoy viendo Espérate ¿Viste cómo se me trababa? Vale Ahora coloco escalera Vale Déjame colocar primero El suelo este Y allí intento Implementar unas escaleras Esto es lo de los zombies A ver, mero A ver, si hay una espada por ahí Es mía Que tiene algo chungo Yo no estoy abajo Así que Yo ni siquiera fui a mirar A ver lo que cayó El sifón Cinco Magic sifón Sifón Ahora ¿No sabes cuál es? No ¿Tú sí? A mí Yo no Pero yo no me gusta Módulo Siempre una primera vez ¿Qué estás mirando? Joder Rata No estoy cogiendo nada Cogí mi espada y ya está No estoy cogiendo nada Oh, aspecto indie 1 y filo 2 Joder 1 Potección 2 Potección 2 Perdición de los artrópodos 3 Eso no sé lo que es Poder 1 Y ya está Infinita ¡Aaah! ¿Qué haces, jodio? Puedo ver unas caleritas aquí Dos cremitas Caleritas de malos, jodio Lo único que se queda muy bien El portero es la de esto Pero Vas a poner toda la pared De... Todo el techo de tal, ¿no? Sí ¿Qué se está escuchando por ahí? Yo no sé Se está escuchando pillos por ahí, tío Tú sí quieres un billo Bicheame Cuidate, bailo toda Manu, aquí Aquí lo que podemos hacer es abrir todo esto Si quieres, tío Espérate, ¿qué? Bueno, esto por ahora lo veas así Porque... Espérate Vale Sí, quedas muy guapo ¿Te gusta? Sí Me dijeron los seguidores Bueno, mi amiga Daniela que también soy directo Esto es para meter a los mierdas, ¿no? A los locos Eh, sí Antes metía uno El basurero El basurero ¿Viste que hay lava abajo? Sí Ya has quedado muy guapo Si estás mejor que mi casa ya Mira, Daniela Yo te puse escaleras ya Te ibas pegada Pero no fuiste tan chiquilla No te matas tú Oye, Daniela, ¿y esto? Espérate ¿Qué me dices? ¿Qué me dices si pongo Estas cosas aquí así? O eso ya es feo ya ¿Tú qué dices, hermano? ¿Qué cosas? Las escaleras estas O esto ya es muy yo Eso yo creo que hayan demasiada información No, es demasiado Pero ya Yo creo que así como está Ya está bastante bien Pues mira, Daniela Al final quedó guapo y todo No, no Dice, las escaleras no Vale, vale, vale Yo estoy aquí Estoy escuchando bichos, tío Bichos que no es No, realmente ya estoy haciendo Mecanismo este por hacer Porque es que ya no me hace Así quedó guapo Dice que es muy yo Como mismo dijiste tú Vale, pues perfecto Márbol Pica para allá mismo y Puedes encontrar Quiero ir a encantada, Manu, tío ¿Cuántos niveles tienes tú? 99 Estás dándole uso a esta mierda, ¿no? Le has estado dando uso, ¿no, cabrón? Algo Algo Justo retrasado 29 niveles Un poquito nada más Manu, esta zona de cofres aquí Es mejor cambiarla, tío Aquí está Ya Ya, yo pienso que también Pero bueno, pero ahora lo pongo Aquí Vale, pues A esta hora hay que cerrarlo Se cambia la piedra también Pon antorchas y no cierras todo O sea, pero Esta la dejo, Daniela O le pongo Madera también Porque yo creo que así queda bien O sea, aquí Y aquí Madera En plan Mierda Tengo que ir a un rato Ay, me asusté No mames Lo que pasa es que La tengo reforzada Por si viene alguno Que explota, tío Por eso no No le hemos hecho nada más Manu, hay algo Que está cayendo aquí Todo el rato Qué feo La barrera No sé, hay algo Que cada vez es aquí Es que le pusimos esta piedra Porque está reforzada Y si los zombies estallan Pues no, tal ¿Sabes? Pero, ah, la de dentro Sí se puede cambiar, tú Gran explicación ¿Qué coño es lo que ha quedado aquí Todo el puto rato, loco? A ver Daniela, no lo veo, tío ¿Lo mataste? No Muy bien ¿Tú crees que esta piedra Se puede reforzar? Manu, ¿tú tienes El reforzo aquí? Sí Mira si esta piedra La puedes reforzar El ladrillo ¿Tú crees que esto no? Sí, sí Si se puede reforzar Manu Ya estás metiendo un pipanazo Para atrás Pues nada Vamos a empezar A quitar todo esto Las han torteado huevos, loco Mierda, gallina ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿A poner el otro que quedamos bonitos? Ah, vale Como que la pongas normal Aquí hay un bloque reforzado por la cara de tuyo Sí, sí, sí Ya los quitaré ¿No las pongo de ladrillo? ¿O las pongo como esta de aquí abajo? Manu, aprovecha Ven para acá Y coge todo lo que hay aquí ¿Qué hay? Más mármol A ver, estoy poniendo este ¿Dónde? Ahí ¿Yu, yu, yu? Ya Ah, no, no A ver, es esto ¿Hasta dónde lo vas a poner? ¿Lo de dentro? Es que no entiendo No, espérate Es esto, es esto, mano ¿Y esto? Sí No, espérate No, espérate Soy gilipollas, loco Soy tontolaba ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué haces? Pero si, escúchame, estoy mirando el tiempo y es que sigue poniendo nublado todo el rato Sí, 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 la que está debajo del cofre también la haré, esta de aquí Estoy mirando... ¡Espalda rosa! A lo tonto esto se va a quedar guapito, eh A ver si de arriba hay mármol Vale ¡Uy! Un rifle Anda ¡Anda! Anda Se te va a tener cuidado, ¿por qué? Vale, a ver ¡Ay! Estás aquí arriba, ¿no, Manu? Sí, ¿por qué? Pues están cayendo zombies Pero bueno, yo fui fast furio y... Dice que no saliera nadie Vale Vale, en principio creo que está, ¿no? No, mira, ahora No olvides reforzarlo No olvides reforzarlo No, pero lo de dentro me da igual, en verdad Bueno, reforzo solo el de abajo y ya está Están cayendo zombies ya, tío Están cayendo zombies ya, tío No puedes parar... Pararlos ¿Cómo voy a parar? Yo estoy... Yo estoy... O sea, no estoy dentro de la habitación No estoy fuera, ¿sabes? No hace falta estar adentro, cabrón Con estar cerca... A menos de 14 bloques, me da Que fue lo que leí yo Ya no van a caer más Porque me estoy alejando flech No, de igual, de igual Y... Flech de mar Flech de mármol aquí, eh Vale Está lloviendo, tío Que me hable aún O sea, es que... No leíste las noticias que te pasé, ¿no? No Estaban cayendo... O sea, se están escuchando... Los ruiditos En Málaga ¡Ah! Sí, sí O sea, me lo dijiste Y me puse un rato ahí A ver si lo he escuchado ¿Por qué no? Me escuché nadie Ya... ¡Qué flech de... Flech de flech de... Flech de flech de... Flech de flech de... Flech de flech de... Con esto y un bizcocho Con esto y un bizcocho Hasta mañana a las 8 No vemos nada Uy, George Que ruido Si, voy a matarlos ya porque me están agobiendo La verdad A ver Mármol 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 No me acuerdo cual era el ladrillo Uy, a ver Joder, para notar este puto mármol Ah, tómate, hambre No No, a mi no me pasa, eh George, George, no tienes fin, eh Es un sinfín Ruidos Como el cielo moto, eh Mira tus suscriptores que lo buscan Cielo moto Un fenómeno que... Por ahí se están escuchando los ruidos Están viendo avistamientos zombies Avistamientos zombies ¿Qué zombies? ¿Qué zombies? ¿Qué zombies no? ¿Qué extraterrestres será? OVNIS Y un ovni no es un extraterrestre Un ovni es un objeto volador no identificado Quita esa piedra reforzada que está debajo del cofre No entiendo, Daniel Ya está, ¿no? ¿Eso es extremo modo, mi amor? Avistamientos zombies no Avistamientos ovnis ¿Eh? Padre mío, perdona ¿Te imaginas? Avistamientos zombies No, no No, no ¿Puedo sentir así? Es rollo fito Es como rollo fito fitical ¿Este era muy duro? Alguna canción sí, pero... Y sin los otros, manda la noticia Después te la mando por... ¿Y quién te enseña a ti? Por correo electrónico No, de pronto Después te lo paso yo por whatsapp Tu padre Quiero reforzar que está aquí Estaban viendo supuestamente cosas de estas Mira, te voy a decir un tío Para que mires en Instagram ¿Vale? Flow Z Busca en Instagram a este tío Y mirate su historia, ¿vale? Ahí está la figura reforzada Sí, es Popu Popu Bueno... ¿Cuánto llevo de directo? Que ella se la colgaba en la espalda con una punta de mía Y... 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 Es muy mejor, ¿eh? Para terminar esto Bueno, se quedó bonito, ¿no? Bueno, falta esta parte del pecho Manu, baja Para terminar esto Y... No, no, no... Se quedó tan chiquitita que ella Espera, Eva ¡Eva Eva! Es que era Mecri Aaaaaaaaaaah ¿Hizo como la B? Ah, si, después... Yo le gustaba uno y nada Hiciste la prueba de hacer esto, cambiala No te entiendo, Daniel Yo ya hice esto ya, vale Ahora que hago Estoy haciéndole esto un poquito a mi hermano ¿Y Manu? Bueno, nada, no sé cuando Bueno, es que no hace falta tanta piedra, baja ya No, 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 no Me estoy haciendo para mi casa, ¿no? Era como un camaleón con los novios, o sea, estaba a lo... De los chicos de Gustavo Una relación de profesora y alumno Ya voy, mirad ¿Sabes cuántas tengo de Marvon? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco y medio La hostia, amigo Cinco stacks Vengo, para mi casito también, que me va a hacer falta A ver si... Yo voy a buscar el tipo flow, ya vengo Ok ¿Tipo flow? No, se equivoco escribiéndolo Ah Eh... ¿Muere? Venga, tú Dame un poco, Ander, dame un poco que te ayude Un stack No, pues no me cae más Ah, ya se nos colocan los Sí Mierda, me caí No, pues no me caí más No, pues no me caí más No, pues no me caí más No me caí más que se tiene por arriba eso por arriba es el lo del ascensor si mierda mierda es magda me cago en la puta rojita otro sueño me encanta y sube para hacer una demostración ahora cuál dónde sube anda mira con esto el ojo de enter te acuerdas tú lo tiras al cielo y esto te dirige hacia dónde está la puerta del dragón pero a veces se rompe y a veces no con suerte no se rompe ahora mira para allá para allá para allá para allá no se rompió hay que seguir el camino ¿te vas ahí o qué? no pero para que veas más o menos ¿ves? a ver si se rompe se rompió hace falta más y hay que seguir para ir para allá esto te lleva hasta la puerta del dragón y cuántas hace falta más o menos para que te lleve no se bueno me ayuda no muero es que no se para qué le da bueno me voy todo por ti ya me duele un montón la boca del estómago ¿estás nervioso? ¿y a qué? ¿crees inmortal o te la dañes? sí no estaría una por ti así que yo me quedo tranquilito vale Manu ¿vamos al nether? no ¿hace falta coger polvo de hueso cabrón? ¿qué coña? no me equivocé ¿qué gilipollas son? no espere es que voy a hacer la cena y todo ahora pero acá va ya directo entonces 46 niveles voy a irme a casa y voy a encantar parece bien me parece estupendamente estupendente tú como hay que enseñar cuál es el procedimiento que tú sirves para encantar que yo no sé no tengo ni pero es fácil Manué depende de lo que quieras encantar pues empieza a encantar pico después lo empieza a juntar claro un creeperiano 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 boom hola ya está está todo el está acabado vale voy a empezar a hacer picos por ejemplo voy a hacer 17 picos 8 picos voy a hacer 8 picos voy a hacer gracias a Dios que tengo la plaza le voy a hacer 17 a 4 fortuna 3 tengo un pico como el tuyo y ya está sal sal creeperiano no puede salir con la cuerda no puede salir con la cuerda no puede salir con la cuerda es que quiere ver está que quiere ser blablabla vale hombre me están tocando picasos Manu en serio ahora me toco una mía no no tengo ni niveles ya no tienes niveles bueno me cae en 28 pues no puedo seguir cantando pero mira un pico que me salió uno de fortuna 2 y rompibilidad 3 vale esa es caca vamos a guardarla aquí eficiencia 4 y rompibilidad 3 eficiencia 4 toque de seda y rompibilidad 3 rompibilidad 3 es caca no 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 bueno ahora ahora hablamos vale que voy a hacer eso si si yo voy a cortar el directo ya también porque también voy a ir a jugar al otro juego un ratito ¿a jugar? al otro juego vale y después bueno tú avisame cuando estés y entro contigo otra vez vale sí yo te aviso vale yo voy a dejar el muñeco aquí mientras se crean Tengo eficiencia 5 Fortuna 3 Bueno Venga, Fátima Venga, anda Chao Pues nada, mi gente Gracias a todos los que han estado Y a los que no también Los que han venido Los que me han seguido Y nada, no me hemos fruto Gracias